Nos vamos tristes por el resultado, pero no felices, pero muy conformes con la actuación del equipo. La verdad, una derrota muy injusta, creamos muchísimas situaciones de gol. El pecado está en nuestra falta de efectividad y en los errores que cometimos en defensa, como la jugada que cierra el partido. Así que tendremos que seguir trabajando, pero seguramente si seguimos por esta línea van a ser mucho más las alegrías que las tristezas. Así que vuelvo a insistir, hay que seguir corrigiendo algunas cosas o algunas situaciones puntuales del partido, sobre todo la efectividad, que es muy importante. Y bueno, esos errores puntuales que cometimos que Toluca los aprovecha muy bien. Esta fecha fue atípica, ya es la segunda vez que nos pasa lo mismo. Toluca descansa y nosotros prácticamente con menos de 48 horas tenemos que jugar con un rival complicado. Eso pasa solo en el fútbol mexicano. Si jugábamos la fecha tendríamos que jugarla todos, algunos sí y otros no. Porque para mí es dar una ventaja, porque lamentablemente el fútbol es físico, es muy físico. Pero, yendo concretamente a tu pregunta, quedamos muy conformes con Figueroa, Anilian, Roberto, Primo, todos hicieron un gran partido. Vuelvo a insistir lo que dije al inicio, nuestra falta de efectividad, ahí está un poco nuestra condena en el resultado que indudablemente fue muy injusto. No, no, contigo lo felicité, nos pusimos entera a disposición de él, y bueno, fueron algunas palabras que intercambiamos, y los datos, o si quiere precisar entrenamiento, bueno, lo que sea, nos pusimos a la orden para tratar de colaborar en su trabajo, y abrirle lo que tengamos que abrirle para conocer el recorrido. No hablamos de ningún futbolista en especial. ¡Gracias!